Y ahora es hora para nuestro principal evento de la noche presentado por Muscle Bar Fuelling atletas de seguridad 5 rounds de fighting para la UFC Campeón de Wake Venga aquí tonto lo que te sentías ya casi ganador No puedes confiarte No ahora Listo, listo, acerquemos los colos ya Está totalmente tocado Un volado más Acabará con Tyron, Waldy y Lore Ahora mismo para irnos a jugarme doble, doble Toma, ya no te levantes Ahora se está yendo para atrás Otra vez buscó el derribo La única oportunidad que tiene de vencerme es en el suelo Así que tengo que levantarme lo más rápido posible Recordemos que la dificultad está en modo leyenda Bueno, en modo profesional en este juego Y tengo que hacer todo lo posible para que el combate se siga manteniendo de pie Ok, ok, ok Toma esto, esto, esto y esto Quería traerles un combate muy sangriento Y me parece que lo estoy consiguiendo Uy, le rompí la nariz Pero que cabrazo Ya no tenía la fuerza suficiente para llevarme al suelo Listo, está totalmente acabado, Moreno Acabo con él Aniquílalo Le rompimos la nariz Completamente Listo Uy, miren el árbitro dijo No, negro, ya no te levantes Ya te cagaron, huevo, ya, ya Está convulsionando Y llaman a los médicos, eh Sí, es que Robbie Lowler es devastador Sus golpes, todos los golpes que lanza Llevan toda la intención de acabar el combate y no quiarte Aunque en el primer asalto ya le habíamos dado un volado de esta magnitud Pero bueno, no quise acabarlo tan rápido El tercer asalto ya estaba empezando a tomar el control de la pelea Y ya no podía seguir confiándome Lanzamos el super volado Y acabamos ya con el niñato este Por fin gané Y miren, ya estábamos empezando a sangrar Tenemos un tajazo en la frente Así que todavía campeón De los pesos Welter Que espero así termine en UFC 201 Todavía campeón Robbie Lowler Y no sé quién podía quitarle o arrebatarle el título a este luchador No sé quién podía quitarle o arrebatarle el título a este luchador ¡Gracias!